Hermano, ¿ya terminaste de hacer popó? Morita, por favor, no entres y no me veas que me da mucha pena hacer popó contigo aquí a mi lado. Por favor, respeta mi privacidad. No seas tóxica. Por favor, respeta mi privacidad. Me hizo acordar eso de TikTok. Escúchame, pero Ale, yo siempre te veo haciendo popó. Recuerda que la vez pasada que estábamos en nuestra cuna durmiendo... Morita, Morita, viene, 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 viene un bollo grande, Morita, viene un bollo grande. Estás bien, Ale. Estás bien. Ah, ya ahorita sí, ya me siento. Mira, Morita, hasta me volví más flaco y todo, Morita. Mira, Patito. Ale, Patito. Mira, Patito. 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 Dame un Patito. Mira, Patito. Patito, Patito. Prende, prende, prende la bañera para bañarnos. Prendela, prendela. Ale, Morita. Vamos a prender la bañera. No, 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 no. De aquí. Pero prendela en... ¿Qué está pasando? Morita. ¿Por qué no puedo morir? Morita, morita. Pero... Morita. Morita, morita. Pero... ¡A la papa! ¡Ay, Dios! ¡Ahora lo porto, ahora lo porto! Ahora, 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 ahora. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Yo solo quería bañarme con mi Patito. Bueno, pues nos terminamos bañando toda la casa. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días, papi! ¡Buenos días! ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo te parece despertada así, ah? Cada vez tienen más formas de despertarse. Increíbles. ¿No estábamos...? Sí, sí. Estábamos... Oye, pa... Estábamos tratando de bañar a Ale, papá. ¿Podemos bañarlo? Sí, ya tenemos una piscina en casa. ¿Por qué no? ¡Vámonos! ¡Bicho! ¡Vete para acá para el baño! ¡Vamos a la... Morita a la... ¡Abañar a Ale! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios! ¡Eso está lleno, Morita! ¿Qué hacemos? Espérate, los voy a drenar. ¡Ay! Ya está. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! Bueno, yo me voy a bañar. ¡Báñate! ¡Báñate! ¡Tengo, papá, ya loco! ¡Báñate! ¡Ahora sí! ¡Sigues tú, Morita! Espérate. ¡Ahí está! ¡Voy! ¡No! ¡Nos quemamos! ¡Nos quemamos! ¡No, Morita! ¡A ver, me baño con el jabón! ¡Dame el jabón! A ver, sí. ¡Ay, yo te estoy limpiando, Morita! ¡Ni, ni, ni! ¡Báñame, me bañame en la colita, en la colita! ¡Ni, ni, ni! ¡Báñate! ¡Párate, ahorita, para ti! ¡Ya, gracias! ¿Quién llamó el baño? ¡Pero tenía popú en la colita! El papel baño, es que pasaron cosas con el baño. Sí. Eh... 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 Es que yo comía algo ayer, que me cayó un poco mal, y... Y, pues, es un bollo muy grande, y... Y, lastimosamente, se llenó todo. ¡Y, está muy grande! ¡Sí! Morita, ayúdame, por favor, ¿por qué te vas? ¡Ale! 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 Eso es así, acá, Morita, ¿dónde estás? ¡Mírale! ¡Ale! ¡Ale! ¿Ale, dónde estás, Morita? ¡Ale! 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 ¡Estoy acá afuera! ¡Morita! ¿Dónde estás? ¡Ale! ¿Cómo que acá afuera? ¿Dónde es acá afuera, Morita? ¡Ah! ¡En el baño, Ale! ¿Dónde estás? ¡Ale! ¡En el baño! ¡Aca! ¡Ale! 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 Oye, papá, mira esto para ti ¡Papá! ¡Y mí! ¡Hola! ¡Me robaste lo que tenía en la mano! ¡Ay! ¡Era para mí! ¡Ay, ay, 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 papá! ¡Ay, papá! ¡Morita lo explotó todo de popoa! Chicos, ¿dónde estoy? Nadie me ve Soy invisible ¡No! ¡Wow! ¡Nadie te ve, Morita! ¡No! ¡Nadie te ve! ¡Papá, ¿dónde estoy? ¡No! ¿Dónde estoy, papá? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? No sabe dónde estoy Estamos jugando a las escondidas Sí, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Oye, papá, yo estoy parado sobre él A ver, sí ¡No! Me parece un poco raro ¿Por qué tu hermana está aquí? Oye, pero yo no estoy allí ¿Qué pasó? Ah Oye, Morita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo digo que hay que ponernos productivos Y de verdad hay que hacer algo decente Y no solamente destrozar toda la casa Ok, pongámonos a limpiar la casa Me parece bien Hay que ordenar Nosotros vamos a limpiar la casa Tú vete a cortar el cerdo No voy al patio Sí, tengo que cortar Porque si no, luego No vamos a tener un saco Deja de chuparme, Morita ¡Chuy! ¡Chuy! Morita, me acabas de buggear, Morita No, 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 no Me buggeaste, Morita No, ahí está Despertaste Ya Ya Ahora ¡Dios! Donde no solucione todo con otro bug ¡Ahí está! Morita Papá se ha ido a limpiar el césped Hay que limpiar esto, Ale Mira Pero, Morita ¿Tú crees que yo en serio voy a limpiar esto, Morita? Esto es trabajo de papá Yo no voy a limpiar nada Yo digo que hay que hacer mejor algo, Morita ¿Y qué quieres hacer? A ver, dime Yo digo que hay que molestar a papá Y no hay que dejarlo que trabaje Ok, pero métete aquí antes que nada Vale, yo entro Entra, entra, entra Deuda ¡Pero entra bien! ¡Ale! Morita Si supieras que no se puede entrar bien, Morita Sí se puede Mira, vete Ahí ¡Ale! No puedo entrar Entra, 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 entra Pero no, yo no, tú Tienes que entrar a todos ¡No! ¿Qué va a pasar? ¡Ayuda! Ahora sí, Morita ¡Hola! Tengo un problema No puedo salir, Ale Yo creo que sí me matas Ah, no, ya salí Ahora sí Ahora sí Morita, no, es que te parece Ale, tengo un problema muy brutal Y es que Es como si estuviese manejando a otra persona No sé si me entiendes ¿Me matas? Por favor ¿Me tiras una TNT? ¿O algo? ¿Cómo que estuviera manejando a otra persona, Morita? ¿De qué chorizo estás hablando tú? Sí, digamos que la cámara está en la lavadora ¿Entiendes? ¡Ay, Dios mío, Morita! A ver, dame un momento Te voy a solucionar ese problema Sí Sí Bueno, mientras tanto Momento de baile Al revés Momento de baile Al revés Ay, 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 ay Creo que no debemos ¡Nita! Vamos a la lavandería Creo que no Tengo tu solución, Morita ¿Cuál es la solución? A ver ¡Muéstramela! Te estoy yendo para allá, Morita Aguántame Aguántame, Morita Te espero Te espero Porque esto es muy raro Momento de baile Momento de baile Momento de baile Porque Ale no vuelve ¡Aca está! ¡Ale! ¡Abrazo! 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 ¡Aaah! Ya está Listo, ahora sí vamos a... ¡Clarita sí! ¡Vamos a molestar a papá! Increíble Cómo es este trabajo, ¿viste? Oye, Morita ¿Qué pasó? Tengo, tengo, tengo Tengo un plan, Morita ¿Qué plan tienes? Dímelo, dímelo Ya, 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 ya Tengo un pedazo de popó en mi mano, Morita Yo propongo de que yo le tire el popó Y tú le robas la cortadora, Morita Voy, 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 voy Ahí está, ahí está Tíralo 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 ¡Oye, papá! ¡Tíralo, papá! Mira, papá ¿Qué es eso? Vas a tener que limpiar ese popó ¡Límpialo! ¡Límpialo! ¡Se cayó el popó! Papá, se cayó el popó ¡Límpialo! Papá Sí, quiero limpiarlo Papá, gracias, papá Límpialo 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 Rúbásela Rúbásela Vámonos, Morita ¡Vámonos! ¡Le robamos la limpiadora! ¡La cortadora! ¡Tengan cuidado, por favor! ¡Vámonos! ¡Tengan cuidado! ¡Está muy peligroso! ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Corre, corre, Morita! ¡Nos persigui, Morita! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Vámonos por aquí! ¡Le robamos la cortadora, Morita! ¡Lo hicimos, Ale! ¡Lo hicimos! ¡Le robamos la cortadora! ¡Y se espera, papá! ¡Y cuyo el daddy! ¡Sí! ¡Sí, Morita! ¡Sí! Bueno, a ver si salimos de acá ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Somos libres! ¡Adiós, mundo creen! ¡Ahora sí hemos ganado!